Caburan Beleza 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 Sosetán, bora quem va, nunca va a atravesar Mána va a atravesar Sosetán, bora quem va, nunca va a atravesar Mána de cá, piquenote en catébua ximpi Senga, mora encima, senga, luta perdió Propecí, mutúca, terazón, páncudá Sosetán, bora quem va, nunca va a atravesar Sosetán, bora quem va, nunca va a atravesar Sosetán, bora quem va, nunca va a atravesar Mána de cá, piquenote en catébua ximpi Acabar y atravesar Acabar y atravesar Acabar y atravesar